¡Gata Show! ¡Gata Show! ¡Gata Show! ¡El mejor programa de 30 en negativación! ¡Gata Show! ¿Qué es un poco de luz? ¡Un barato! ¡Gata Show! ¡Gata Show! ¡Gata Show! ¡Pásame esa cerveza! ¡Que ya quiero quitarme la de la cabeza! ¡Hay que ser dos más! ¡Yo y de dos sin pensar! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gata Show a través de las redes. Ahora estamos a través de Zoom también. Y YouTube, por supuesto. La Gatita y sus meninos. Y hoy tengo un invitado de lujo. Directamente, bueno, desde Venezuela. No sé si estás en Venezuela o en los Estados Unidos. Ahora lo va a decir el Ildemaro. Ildemaro Junior. Hijo de Ildemaro. Pero él brilla con luz propia como Ildemaro Junior. Ya vamos a conversar con él. La bienvenida. Vamos a presentar a nuestros meninos. Amir Zapata. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? Amir. Hola Gatita. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Ah, ya. Muy bien. Luis Chavarri. Sí. Hola Gatita. ¿Cómo estás? Acá saludos a Junior. Ajá. Ildemaro. Un gusto. Exactamente. Y escucharlo. Otra vez pasada conversamos con su papá. Exacto. Por eso. Exacto. Y imagino tú con el que trabajas actualmente en Panamericana Televisión. Has estado full con todas las actividades. Era la noticia muy cierta lo de que habían fallecido los papitos de líder de Lomo Jarras. El Ildemaro Junior. Sí, pues. Qué pena. Y él está delicado, me parece. De COVID. Sí. Ahora sí. Vamos a darle la bienvenida a Ildemaro Junior. ¿Tu nombre también es el Ildemaro? No, no. Mi nombre es Pilar. No. Mi nombre es Pilar. Mi nombre es Víctor. Ya. Pero te quedaste como el Ildemaro Junior. Ah, sí. Eso me lo puso mi papá. Saludos para ti. Corazón. Gracias por la invitación. Saludos a tu menino. A Luis. Amir. Amir. Ponga la cara. No sea vivo. No quiere poner la cara. Ahorita va a poner la cara. Ahorita va a poner la cara. Ahorita. Da la cara, Amir. Da la cara. Muy bien. Ah, mira tú. Interesante. Entonces, sí. Y se te quedó pues como Ildemaro Junior. Y en verdad la gente... Y te parece bastante a tu papá, ¿no? Bastante. ¿Tú estás viviendo en Venezuela o dónde estás tú? Ahorita estoy en Europa. Ah. Estoy en Europa. Ya tengo un año y cinco meses por acá. Y estoy acá radicado. Exactamente. ¿Qué parte de Europa? Estoy en Granada. Ajá. Ahí veo una linda menina que le está controlando a Bachelet. Está vigilándolo para ver qué está haciendo. No se preocupe, menina. Por favor. Sí. Está marcando el territorio, ¿eh? Nadie se lo va a robar. Muy bien. Menino Luis Chávarri. Por favor. Yo quiero... Y a Amir. Vamos a escuchar su buena propuesta, su buena música. Primero quiero preguntarle, ¿cuáles son las novedades, mi querido Ildemar Junior? ¿Por qué tenemos que apostar por ti? Porque tú sabemos que tienes una voz muy prodigiosa, muy buena voz. Muy linda voz, ¿no? Me encanta tu performance. Bueno, corazón, este... Gracias. La verdad que yo trato de... Bueno, mi idea es que me acepten como tal, ¿sabes? Yo llevo mi música, trato de llevar mi voz a todas las personas que escuchen mi música y trato de hacer el trabajo de la mejor manera que pueda para agradarle al público sobre todas las cosas. Y el hecho de que quieran apostar por mí, bueno, es porque es una nueva propuesta musical, porque somos nuevos talentos. Digo, somos porque hay muchos, al lado mío hay muchos artistas nuevos. Y tenemos que apoyar al nuevo talento. Ahorita muy poco apoyan al nuevo talento. De verdad que muchos oyentes, muchas personas se han quedado mucho con la radio, en muchas radios, se han quedado mucho con los artistas viejos, ¿sabes? Con los artistas que ya conocemos, que ya conocemos todo. Y nos apoyan al talento que de verdad viene a aportar a la música. Sí, sí, es verdad, es cierto. Pero lo importante que... Y tú tienes tiempo, ah, no eres nuevo en esto. Ya tienes tiempo. Más o menos a un aproximado. Sí, me voy a esconder mejor. Mira, yo tengo rato en la música. Yo estuve, he estado con varios artistas. Estuve dos años acompañando a mi papá, haciéndole coro a mi papá. He estado en tarima con Máelo Ruiz, con Oscar de León, con Lalo Rodríguez, Vicky Ruiz. Bueno, entre otros, ya... Yo tengo 43 años. Tengo 43 años. Prácticamente en la música, como solista, tengo 7 años como solista. Y lo demás ha sido con orquesta, ¿sabes? ¿Y tú compones tus temas también? Yo compongo en... En mi disco, en mi disco no. En mi disco no hay temas míos. En mi primer disco no. Hubo un tema que sí lancé hace poco, por decirlo así, que sí es letra mía. Me dejaste con las ganas, se llama. Y ahorita en estos temas, que estoy grabando cuatro temas ahorita, son... Hay dos temas que son escritos por mí y por un colega cantante Oscar Flores. Ah, ok. Amir. ¿Qué planes tienes para la cuarentena? ¿Qué planes tengo para la cuarentena? El mejor plan de la cuarentena es quedarte en casa. No hay otro. Disfrutando de la familia. Sí, de la familia. Disfrutando... No, pero en la música. En la música. En la música, bueno, haciendo música desde casa. Haciendo música desde casa, ya que la cuarentena está bastante fuerte y ya sabes, tenemos que cuidarlo. Sí, bueno. Pero estoy haciendo música desde casa. De hecho, mi producción que estoy haciendo es colaboraciones, aporte de grandes músicos. Exacto. Y lo están haciendo desde su casa, colaborando y... Como la mayoría, ¿no? Están aprovechando los tiempos de cuarentena. Buena pregunta, Amir. Aprovechando este tiempo de cuarentena para poder hacer cosas productivas, cosas que no pudieron hacerlo en su momento y que ahora, en estos tiempos, vamos a decirlo de relax, entre comillas, ¿no? Componer, producir, lanzar o hacer también shows virtuales. Luis Chavardín. Sí, este... Y Lemaro Junior, este... ¿Y no has pensado en hacer, por ejemplo, un este... Una... Un disco como un homenaje a tu señor padre, ¿no? Recordando todas sus canciones que nos conmovieron en los años ochenta. Oye, Luis, mira, yo... En mi primer disco, yo hice un medley. Yo lo llamé medley, papá. Así le puso... Cuando los que hicieron el... El escrito le pusieron homenaje a mi padre. Ahí grabé desde el fondo de mi corazón, apago la luz, agua caliente y el tema negra. Y hace poco grabé, por decirte, amanecí contigo. Pero yo dije que ya no iba a grabar temas de mi papá. O sea, de grabarlo, grabarlo. Porque... Mi papá está vigente, ¿sabes? Un artista que está vigente, está allí, todavía llevando su música. Y creo que merece un poquito más el respeto de mi parte. Ya lo que yo quería... Ya la música de él yo la hago en vivo, ¿sabes? De hecho, de entre poco voy a hacer un... Un en vivo en casa. O sea, va a salir un tema hecho desde casa. Con músicos peruanos, de hecho, que fueron los que me invitaron. Fueron... No te sé decir los nombres porque yo como lo conozco por apodo. Pero va a salir... Están haciendo eso. Va a venir el tema de Yo sin ti. Vuelta sí, vuelta, sigo aquí. Apago la tele. ¡Ay, qué bonito! Va a estar hola, hola. Qué sorpresa verte otra vez. Y va a estar lucero. Voy a besar tu boca. ¡Ay, qué chévere! Voy a morder tus labios. Estos son éxitos. Saborearé tu aliento. Éxitos que marcaron eso. Una época dorada, la mejor época de tu papá. Y tu papá siempre se mantiene vigente. Eso es lo más importante, ¿no? Y que se siente muy orgulloso de ti. Y que tú tienes un buen restaurante que es tu papá y muy querido. Y no solo por Perú, sino por muchísimos países. Muy bien, antes de que a mí te haga la siguiente inquietud. Interprétame tu tema que estás promocionando. El tema lo más reciente, para poder compartirla. Mira, el último tema que yo grabé fue ese tema de Me dejaste con las ganas. Ya. El último tema que yo grabé estando en Panamá. Una gira que está en Panamá. Acapella. O tienes pizza, como quieras, igual te escuchas. No, ahorita no podemos hacer música porque estamos en España. Aquí son las 1 y 24 de la mañana. ¡Wow! Ya. Ya. Estoy aquí por ti, por tu menino. Pero estás en Europa, pues, ¿no? Cierto, estás en Europa. Sí, estoy aquí. Sí, perdóname. No te preocupes. El tema es así. Tú te llevaste el amor cuando más lo necesitaba. Me dejaste solo y triste, aun sabiendo que yo te amaba. Te burlaste de mí sin tener compasión. Me dejaste solo y triste. Y me quedé con ganas. Ganas de sentir tu cuerpo. Ganas de sentir tus besos. Ganas de hacerte el amor con locura cada mañana. Y por ahí va corriendo. ¡Wow! Está muy bonito. ¡Qué bien! Me dejo con la gana. Tienes un... ¿Cómo te explico? O sea, tienes un parecido a la voz de tu papá, pero tienes tu propio sello. Se nota la diferencia. ¿Cómo es, no? A Dios gracias te ha salido... No digo que no te parecas, sino que es lo más lógico que la voz de los hijos se parecen mucho a los papás. Pero a la hora de cantar tiene tu propio estilo. Eso está bien. Muy bien. Ahí está tu sello. Amir. ¿Qué te inspiró en la música? Amir, ¿qué me inspiró en la música? Mira, yo... Yo te voy a hacer claro. Yo desde chico, yo siempre veía... ¡Ojo! Bueno, es una historia larga que no lo voy a decir por aquí, pero... Yo siempre veía en la televisión, me acuerdo... Un programa que se llamaba... Sábado Sensacional en Venezuela. ¡Oh, claro! Yo siempre veía a Oscar de León y al hijo. Lo máximo. ¡Ah, al hijo! Siempre me gustaba cantar. Ya. Pero yo siempre veía cuando el hijo se tiraba en el suelo y yo me tiraba en el suelo. X cosas. Y... Por ahí empezó mi música. Mi... Mi inspiración en la música. Escuchando. Y siempre me gustó cantar. Yo siempre desde niño he cantado... Eh... En la calle, más que todo, ¿no? Iba cantando en las calles. Es que cosa. Pero cuando me llevaban a cantar público, me daba pena. No lo hacía. Desde niño. Recuerdo una vez... Me llevaron a hacer un casting en una orquesta que se llamaba Los Soles del Caribe. En mi pueblo. En Venezuela. En Guiria. Y... Yo recuerdo... ¿Cuál vas a cantar? Sobre 12. Era Sobre 12. Arrancó la orquesta. Y cuando me tocó cantar que voltearon, ya yo no estaba. Yo solté el micrófono y me fui corriendo. Yo tenía... Tenía como... ¿Qué? ¿12? ¿11 años tenía yo? ¡Ay! ¡Qué niño! Y después la persona que me dijo, ¿qué te pasó? No, no fue. Me dio pena, eh. No pude cantar. No me dio pena. ¡Qué buena! Pero sí. La inspiración de la música fue esa. Escuchando en la calle. Y más adelante... Eh... Bueno... Tú me estás haciendo la pregunta. Yo conocí a mi papá a los 14 años. Ah, mira. Esto no se lo sabía. Sí. Historia larga. Historia larga de... Sí, bueno. Me imagino. De parejas. De parejas. Yo entiendo eso. Entonces... Yo conocí a mi papá a los 14 años. Y yo... Claro. Después yo sabía que era mi papá que no sabía. ¿No sabías? No. No, sí. Que no creía. Que era el X. Bueno, yo... Empecé por ahí ya a inspirarme en mi papá. Pero siempre me gustó la música desde niño. Siempre me gustó la música. Ah, qué bonita historia. Sí. Qué lindo. Claro. A veces... Eh... Eh... Es importante decirlo, pero yo también soy coach. Siempre los problemas del papá, los hijos no tienen por qué involucrarse, ¿no? No, no. Está muy grande, ¿no? No fueron... No fueron problemas como tal. Fueron... Por decirte, por hacértelo corto. Tuvieron su... Su noviazgo en mi mamá y mi mamá se dejó de mi papá. Se fue con otro X. Se enamoró cosas de niño. Claro. De juventud. Pero no sabía que estaba embarazada. Ah. Y de ahí nació. Perdón. De ahí nació este señor. Y entonces, bueno, son historias que ellos nada más saben que yo no te puedo contar. Muy bien. Nació Ildemar Jr. Muy bien. Luis. Sí. Este... Ildemar Jr., una consulta. Este... ¿Has cantado también otros ritmos de música? Puede ser de música cubana o los valses peruanos, ¿no? ¿Otro tipo de música también cantas? Mira, yo he cantado... Timba no he cantado, ¿sabes? Tengo... Ahorita tengo... Te voy a decir esto. Tengo una preocupación porque yo en estos cuatro temas que voy a grabar, me voy a atrever a grabar una timba. Entonces, yo contacté a un compañero y le dije, oye, yo necesito que me contactes con un timbero, con un... O sea, peruano, porque he visto... Porque fue un amigo peruano que le hice la pregunta. Porque he visto que en Perú gusta mucho la timba y hay muchos grupos que tocan timba. Así es. Entonces, yo le dije, mira, necesito alguien que me eche la mano porque de verdad que necesito que me ayude con esto. Porque yo... Yo he cantado merengue, yo he cantado balada, yo he cantado música venezolana, yo he cantado música regional mexicana. El vals, no, no, vals peruano, no. Yo fui a una oportunidad a Perú y no me acuerdo cuál fue el vals que yo... Creo que fue... Yo era guitarra porque era mi voz, mi dolor, y dile, y aún la quiero que aún espero que vuelva. Creo que fue el tema que me estaba aprendiendo yo para ese entonces. Pero no... Sí es bonito el vals peruano, pero nunca me he atrevido a cantarlo como tal. Pero soy un... Me considero que soy un artista versátil. De hecho, aquí en España, sin echar a un lado mi carrera, yo acá en España trabajo con una orquesta de acá, versátil, como tal. Entonces... ¿Cómo se llama la orquesta? La orquesta se llama La Rebelión. Muy bien. Y acá en Granada se llama la orquesta y ahí canto, imagínate, canto reggaetón, canto reggaetón en cumbia, canto... ¿De todo? De todo un poco. Esta música de acá que es como gitana, que es... Y canto muchos, muchos estilos. Entonces no me... De verdad que me considero un artista versátil. Versátil. Qué bueno. Es música internacional, en todo caso, ¿no? Y muy versátil. Antes que Amir haga la siguiente pregunta, yo quisiera que me respondieras. Aparte de la música, que es tu pasión, ¿no? ¿Qué otros...? Y aparte de tu familia, obviamente, tu familia. Cuando digo tu familia, no hablo solamente del de Madro, ¿no? Sino también, de repente, tus hijos, tu esposa, ¿no? ¿Qué es lo más importante, aparte de Dios, de tu familia y de la música? ¿Qué otro elemento, no? O ente humano consideras muy valioso para ti? Guacamole. Mira, aparte de todo de mi familia, bueno, que yo... La pregunta fue clara. Aparte de todo eso, yo diría, bueno, como todo... Para mí, mi vida. ¿Qué te puedo decir? Es una buena respuesta. Porque están viviendo la etapa de la pandemia. Ahorita lo más importante es estar con vida, con salud. Porque ya me la pusiste... O sea, me dijiste la familia, no. El otro, no. La música, no. Aquello, no. Lo más importante es la vida, mi vida. Exacto. Sí. Eso es lo más importante, ¿no? Me gustó mucho tu respuesta. Amir. ¿Qué anécdotas tienes como cantante? ¡Guau! ¿Qué anécdotas tengo como cantante? ¿Anécdotas buenas o malas? Buenas o malas, no sé. Bueno, te voy a dar las dos. Lo más bonito que me ha pasado en mi carrera, a mí siempre me han gustado los niños. Siempre me han gustado los niños. Siempre. Toda la vida. Yo estuve en una orquesta de merengue de seis años, que se llama Luper. Era un mundo show. Y lo más bonito que me llegó a pasar a mí fue, que cada vez que yo me bajaba de la tarima al cantar, siempre... A mí me decían que yo tenía un kinder. Porque siempre los que me seguían eran los niños. Y yo terminaba de cantar y los sentaba toditos. Y yo ahí, hablando con ellos. Eso ha sido lo más maravilloso que me ha pasado. Una de las anécdotas más maravillosas. Anécdota mala que me ha pasado en mi carrera. En mi carrera. Y tiene que ver con el Perú. La primera vez que yo... No me acuerdo los nombres de la persona. O sí me acuerdo los nombres de una persona, pero no vale la pena nombrarlo. Ya. Son anécdotas. Yo pienso que cada una de las cosas que te pasan en la vida tienes que aprender de ellas. No tener miedo, pero sí aprender. Porque nosotros somos seres humanos y siempre tropezamos con una piedra. Aunque no querramos, siempre tropezamos. Es verdad. Y tratamos de no tropezar y volvemos a tropezar. Son lecciones, pero lo que dice Amir es verdad. Me encanta esa respuesta y la buena pregunta. ¿Sabes? Lo que pasa es que a veces en la vida uno, sí a veces es necesario equivocarnos. La palabra fracasar no lo utilizo, pero está en el diccionario, obviamente, ¿no? Claro. Y no es malo, porque eso nos motiva. Nos levantamos y caracho, nadie nos va a destruir, porque ya aprendimos las lecciones. A veces se trata la vida, ¿no es cierto? Claro. Mira, a ver. Disculpa que te interrumpa. Tranquila. Esa era la pregunta. Yo... Mi primer viaje como solista, como solista... Bueno, eso no fue mi primer viaje, porque yo... Cuando saqué mi disco yo vine para acá, para España y fui para Panamá. Pero me contactaron a un país al cual yo le tengo mucha hambre musicalmente. Hambre musicalmente quiere decir, o sea, de ir, de mostrar mi talento, de mostrar mi música, ya que es un país que ha acogido mucho a mi papá y que... Y que le ha dado mucho cariño y que es muy famoso, como lo es su país, Perú. Por supuesto. Entonces, a mí me contactaron unas personas, me contactaron unas personas para ir al Perú. Me contactaron unas personas para ir al Perú. Mira, te queremos traer al Perú. Y yo, sí, vale. Y yo, sí, vale. Ajá, mira, empezamos a hablar. Precio, todo. Chévere. Me dicen las personas, me mandan al itinerario de trabajo. Había como 12 presentaciones, supuestamente. Me dicen las personas, mira, mándame un número de cuentas para depositarte. No, yo, yo le digo, no, yo no tengo cuentas en Estados Unidos y si la depositas aquí en Venezuela, no me va a llegar la cantidad. Entonces, yo prefiero mejor, cuando yo llegue al Perú, que me baje el avión, cuando nos sentemos, es que tú me das la mitad del dinero que me tienes que entregar. Ok, chévere. Cuando yo llego, una buena bienvenida, todo chévere, vamos a un sitio a comer, x cosas. Estamos hablando y le digo, mira, ajá, qué pasó, este, el dinero, y qué cosa. Me dicen las personas, mira, bueno, tenemos un problema, se cayeron, se han caído algunas presentaciones. Y yo, pero cómo así, no, sí, se han caído algunas presentaciones. Total fue de que las personas como tal no tenían ni una presentación. Dios. Ni una presentación. Entonces, yo agarro y le digo, oye, pero ¿por qué ustedes hacen eso? O sea, el simple hecho yo de traerme aquí es ustedes invertir un dinero al cual de repente tuvieron tanto tiempo ahorrando. Entonces, el simple hecho de tenerme aquí es pagarme comida, un boleto de avión, págame x cosas, hotel. O sea, es un gasto innecesario que ustedes están haciendo. Traten de manejar las cosas de otra forma. Mira, fueron 12. Yo lo que hice en Perú fue televisión y algunas emisoras y metido en un hotel. Y el centro comercial que siempre iba, no me acuerdo el nombre, el centro comercial. Pero, no, de verdad que no le tengo consentimiento a estas personas. Traté de apoyarlos a ellos, de darle fuerzas a ellos, ¿sabes? No de enterrarlos como tal, como personas. Claro. De darle fuerza para que traten de hacer las cosas bien, porque sí tenían las ganas de hacer las cosas, pero no lo hicieron de la mejor manera. No supieron cómo hacerlo porque eran unas personas principiantes. Entonces, bueno, eso fue uno de las anécdotas, por decirlo así, de las peores que me ha pasado en mi carrera. Claro. En realidad son riesgos, pero de esos también aprendemos y conocemos bien a las personas y nos enseñan a ser más cautelosos. Cada uno nunca sabe, ¿no? Pero así es la vida, ¿no? Tenlo por cierto lo que esas personas que te hicieron no lo pasaron nada bien, porque en la vida yo sí creo en la ley de la energía efecto y causa. Meninos, Luis, Amir. 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 Amir, la te cola. Por la vida contesta. ¿Qué dijiste? Amir, te estoy escuchando. ¿Ah? ¿Ah? Te estoy escuchando. Te estamos escuchando. Amir, la parte de modelo también es estudiante y está full. ¿Tienes alguna inquietud, algo que agregar, algo que pedirle? Ah, bueno, por último quería preguntar cómo se siente después de todo lo que ha logrado. Claro. Mira, este, yo considero que yo, bueno, lo que yo he logrado hasta el momento de la música, por lo menos hacer mi primer disco como tal, que duré cinco años para hacer mi disco, y que, lástima que no lo tengo acá conmigo, lo tengo por allá adentro. Yo quise hacer un buen disco, ¿sabes? Un buen material, un buen disco, un disco original, no un disco printeado, no un disco original, y he logrado con todas estas cosas, lo más importante que yo he logrado aparte en mi carrera ha sido mi disco, realizar mi disco. Y lo otro, bueno, poco a poco ir escalando y escalones y llegando a los corazones de la persona, poco a poquito, ¿sabes? Yo voy poniendo una piedrita, voy poniendo piedrita, piedrita, piedrita. Aunque algunos, como algunos, a algunos se les hace fácil. Yo pienso que esto, el mundo actualmente es una lotería, ¿sabes? El mundo actualmente es una lotería y así es la música. Entonces, bueno, lo más importante que yo he logrado en mi carrera para mí ha sido hacer un buen material, hacer un buen disco. Y bueno, y lo que estoy logrando poco a poquito, que es ahorita, por lo menos ahorita esto de grabar cuatro temas con todos estos problemas que tenemos ahorita, y que haya músicos maravillosos que estén poniendo su corazón, como yo digo, salsa con el corazón, que va a ser el eslogan de estos cuatro temas. Muy bien, ya estamos en la parte final. No sé si Luis Chavarri quiere hacerle alguna otra consulta, porque yo le quiero cantar también otra canción. Bueno, Demar, una consulta. ¿Con qué artistas te has conocido, artistas famosos, aparte de tu señor padre, que es una eminencia en la salsa romántica? ¿Qué artistas has tenido anécdotas y si has cantado con ellos también algunas canciones? ¿No? O tienes la meta también de cantar con artistas famosos, ¿no? Mira, yo en mi carrera, bueno, he alternado con muchos artistas. Gracias. Cuando estuve, salud. Gracias. Cuando estuve, por lo menos en Venezuela, alterné, por decirte, Olga Tañón, para aquel tiempo, muchos músicos. Palabras mayores. Sí, sí. Músicos de la... Cantantes de la música como Los Diablitos, música colombiana, Los Diablitos. ¡Oh! Todo eso. La... X. En la salsa, Roberto Olade, Viti Ruiz, Lalo Rodríguez, Tito Nieves, José Alberto el Canario, Mael Uri, no sé si va a ser... Claro que sí. Acá es muy querido, además. Entre ellos, entre varios artistas que han sido, para mí, la más grande experiencia entre todos ellos, ha sido... ¡Wow! El Canario, o sea... Enriquecedora. Muy enriquecedora. El Canario ha sido, de verdad que para mí, la mayor experiencia. Claro. Ese señor, un caballero. Un caballero, de verdad. Y... Uf. Entre todas... Y... Perdóname. Y, Demario, antes que te despidas y que nos interpretes otra canción, de todos, muy aparte de tu papá, a quien tú admiras mucho, obviamente, que otros intérpretes, íconos de salsa, íconos de salsa, que tú admires, muy aparte de tu papito, por supuesto, porque yo también me... ¿Con qué canciones nos hemos... ¿Cuántas parejas nos han enamorado con las canciones de tu papá? ¿Tú te enamoraste? Y muchos seguidores. ¿No? Pero aparte de tu papito, ¿qué otros cantantes, íconos, a quien tú consideras como un referente, no? Mira, decir referente, referente, referente como tal... O por lo menos que admires, que te gusta, ¿no? Hay mucho artista. Por decirte... Me gustan mucho Frankie Ruiz. Ya. Oscar de León. Hiberto Santa Rosa. Ajá. Yo recuerdo mucho una canción de Hiberto Santa Rosa, que cuando yo la escuchaba, bueno, todavía la escucho y... Tito Roja, cuando su primera producción... Ah, bueno. ...Tormenta Amor, todas esas cosas. Claro. Pero una de las canciones que a mí me marcó, me marcó mucho, que desde niño que la escuchaba y uff, Hiberto Santa Rosa era... Me volvieron a hablar de ella, esa noche cerré la puerta, volví al lugar. Yo escuchaba esa canción y... Me cortaron. Claro. Traete una gallina y te corta las venas. ¿Qué pasa? Ahora, sin subestimar a esa neornada, que no voy a decir nombre de cantantes, la música de antes había romanticismo, había letra, ¿no? No, mi querido Luis, tú eres al cero, ¿no? Mi Amir es... Más que es al cero, es de música urbana. Aparte también él canta música urbana. Pero bueno, ahora sí tenemos que despedirnos. Comparte tus redes, tu teléfono, todo lo que tú quieras, algo que tengas que agradecer o anunciar, mi querido Lili Maru Jr. Bueno, para tus seguidores, para todos tus seguidores que están allí, mis redes sociales son Ildemaro Jr., la continuación. El Instagram y el Facebook. Ildemaro Jr., la continuación. Mi esposa cuando ve que yo digo eso, dice, cámbialo un poquito porque está muy largo. Ildemaro Jr., la continuación. Ese nombre me lo puso mi papá completico, entonces. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A mí, hombre, Dios, gracias, gracias por eso. Decretado, decretado. Toma, apunta, apunta a tu agenda. Luis Charly es un colega de con 30 años de experiencia. Como eso te digo todo. Ya voy a guardar video, eh. Voy a guardar video para terminar evidencia. Muy bien. Una de mis grandes sueños nuevamente es volver al Perú de la mejor manera y llevar mi música. Claro, eso. Las personas vean parte de mi talento. Muy bien. Amir, despierta, Amir, despierta. No, ahí está Amir, ahí está Amir, ahí está Amir, para despedirse ya. Bueno, Amir, gracias a usted ahí, Amir. Muchas gracias por esa oportunidad de entrevistar al hijo de Gendermado. Y nada, en mis redes sociales me pueden encontrar como Amir Zapata y en Bajo Oficial y en Facebook por mi nombre completo. Muy bien. Y yo agradecerte a ti, para mí ha sido un lujo. Sabemos que tú te lo has ganado a pulso, tu propio nombre. Si bien es cierto al comienzo, por ser hijo, que eso de alguna manera también ayuda, pero tú has demostrado, y me consta, porque yo soy una proyecta que tengo muchos años, te conozco de años también, sé tu trabajo, con mi esfuerzo. Y recuerdo lo que hiciste por mí, que no lo puedo decir por aquí. ¿Recuerdas lo que hiciste? Lo hice por ti. A ver, comparte. No, no, no puedo decir eso. Muy bien. Nada malo, ¿no? Nada malo, ¿no? No, 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 no. Tantos años ya, Dios mío. ¿Te acuerdas qué reportaje que salió en el periódico, te acuerdas? Ah, uy, ¿verdad, no? Sí, te acuerdas. Ah, de que yo sigo trabajando todo lo que es prensa y promoción, amigo. Yo hago ya 37 años todo lo que es prensa y promoción. Acá Chávarri te lo va a decir. Mi agencia y tecnicaciones. Tremendo la gana, ¿eh? Sigo trabajando fuerte. Dios, gracias. Con la bendición de Dios. Muy bien, ha sido mucho enorme de tenerte aquí como invitado en La Gatita y Sus Meninos. Dale la buena vibra a mi querido Amir, a Luis Chávarri. Y a ti, amigo, ya sabes, que te vaya muy bonito. Hay que decretar que el próximo año tiene que ser mejor para todos. Esta es una lección aprendida definitivamente, ¿no? Salúdame a la familia, darnos siempre novedades. Contigo nos conectamos en vivo a través del Instagram, ¿te acuerdas? Que es simultáneo con el Facebook. Y eso es solamente conmigo, con esta gatita. Ok, tenemos que despedirnos. Que te vaya maravilloso. Gracias, gracias, corazón. Gracias. Gracias, Luis. Amir. ¡Gatachón! 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 ¡Gatachón!